...preferido de Kate, pero el problema con este video es el siguiente, Mariana. Salió el mismo video a la vez en GMC, que es uno de los portales más importantes de Estados Unidos, y The Sun, que es obviamente el británico. Lo que pasa con este video es, primero, que no es nítido, entonces hay un montón de cosas y cuestiones que empezaron a verse que podría estar trucado, entonces a la vez dicen, se utiliza una doble, parecida a Kate, y se implanta sobre este video algo. Hay arreglo navideño, pero dicen que hay arreglo navideño ahí. Pero espera, no, no, yo estoy explicando lo que pasa, entonces a raíz de esto, dice, qué raro que dos medios tengan el mismo video, lo pongan a la misma vez, y que este video no sea nítido, cuando hoy tenés tecnología para sacarles puntos más. Inteligencia artificial, no, es atendible, porque por inteligencia artificial podés implantar a Kate, no tan fácilmente en este momento. Puede ser viejo. No, no, pero si vos le haces un primer plano a la cara de Kate, no pareciera ser Kate. Porque además, perdón, este video salió después. No, no, si vos ves la imagen, Mariana, no parece ser Kate. Pero para, si es un video que sale simultáneamente en varios medios, y no fue tomado ahí, entonces quiere decir que es una operación de... Claro, porque primero la información que había salido era que habían ido a comprar a un supermercado, exactamente muy, digamos que ellos habitualmente compran, y que estaban retirados. Por eso después, a las horas, apareció este video. Mirá la cara, Mariana, mirá, a vos te parece, si la ves en primer plano, no pareces... A ver, se la ve muy flaca, puede haber bajado muchos kilos, y la cara se te puede chupar, como se dice. De eso está muy flaca. Sí, es ella, está muy flaca. En la guerra se le ven flaquitas, y bueno, tuvo una operación, evidentemente un problema de salud. Sí, pero ahí está, diste en el clavo. Hay una hipótesis más. Perdón, la corona británica, por lo general, le rehúsa los escándalos. Si bien los tuvo, trata de siempre mantenerlos. Pero también tiene como una actitud de no aclarar, como no sienten la obligación de salir a aclarar nada, porque por ahí están ocultando algo, porque realmente no pasa nada. Pero muerta la reina se descontrolaron, discúlpenme el oficialismo, muerta Lilibeth, se descontroló por completo la corona británica. Lilibeth, la reina tenía aquella famosa máxima, never explain, never complain, no expliques, nunca te quejes. Y esto es todo lo contrario, desde que la reina murió, incluso los episodios de asunción de Carlos III y demás, a lo que ella durante décadas y décadas de reinado impartió como orden. Sumemos él lo que hablaba antes. Hay una hipótesis más. Algunas fuentes hablan de que a la princesa Kate se le practicó una histerestomía, una operación abdominal en diciembre, y que estaría afrontando un proceso de recuperación, pero con lo que se dice la bolsita de colostomía, exacto, con el tema de la... Ah, no, con tono. Exactamente. Estaría atravesando un proceso de esta naturaleza. O sea, si el mismo rey...